...de la trabajadora global de Miss Universe. Su legado es motivo de orgullo para todos nosotros y agradecemos profundamente su valiosa servicio. Asimismo, me complace compartirles que en esta nueva edición del certamen de Miss Universe gozaremos de un formato nunca antes visto, mismo que les comentaremos posteriormente en esta misma presentación. La concentración de nuestras delegadas comenzará a partir del 29 de octubre. En este momento, recibiremos a todas nuestras reinas en nuestra hermosa Ciudad de México, brindándoles una experiencia inolvidable hasta su partida el 17 de noviembre. Durante su estancia, las concursantes participarán en diversas actividades, incluyendo su preparación para el certamen y dinámicas nuevas y eventos culturales. Además, tendrán la oportunidad de visitar distintos estados de la República donde podrán vivir la rica cultura y belleza que nuestro México ofrece. Con su vasco patrimonio histórico, vibrantes artes, deliciosa gastronomía e impresionantes paisajes naturales, recorrerán nuestro hermoso país. El primero de noviembre, celebraremos la Gala de las Catrinas, un evento filantrópico en el emblemático Colegio de las Vizcaínas, en esta ciudad de México. Aquí, todas ellas nos deslumbrarán con sus bellos rostros retratados como catrinas y portarán las bandas de representación de sus respectivos países. Este evento busca apoyar a mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad y contará con la participación de las representantes de Miss Universe, así como de destacadas personalidades, y será organizado por Miss Universe Filantropía. Será una noche donde la belleza y la filantropía se unirán para marcar una diferencia significativa en las vidas de muchas personas. Nos complace anunciar que en esta edición, número 73 de Miss Universe, revelaremos una nueva corona en un evento especial que promete sorprender y delitar a todos nuestros invitados. Esta hipórica pieza representa los valores y la historia de nuestro sertán, destacando la evolución y el legado de Miss Universo a lo largo de sus 72 años de historia. ¡Gracias!